Seguimos la conversación presentando a la última expositora de esta jornada. Ella es Millarca Valenzuela, doctora en ciencias de la Universidad de Chile y geóloga experta en meteoritos. Millarca participó en la creación del primer sistema nacional de seguimiento y observación de meteoritos en el desierto de Atacama. Además, ha sido incluida en la red de líderes jóvenes por ser la única persona en Chile dedicada a la investigación de meteoritos. Señoras y señores, con ustedes Millarca Valenzuela. Hola a todos. Gracias por quedarse hasta la última sesión. Estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida de contar con este espacio. He tratado de venir a muchas de las charlas que se han dado acá. No sé si algunos de ustedes estuvieron en la mañana en que se habló ciencia y espíritu. Y tuve que modificar, de hecho, mi presentación porque me llegaron mucho las palabras que dijeron los que presentaron en esa sesión. Que de alguna forma estamos aquí cada uno haciendo lo que más nos gusta. Somos como un grupo de privilegiados que de alguna forma está desarrollando algo desde donde vibra más bonito. Y por eso quise partir esta presentación con esta imagen que es una imagen que ha inspirado de alguna forma mi vida. Que es ver este planeta chiquitito en medio de la nada. Con mis otros colegas de la sesión pudieron ver que hay muchos de estos planetas. Pero esta es nuestra casa. Cuando la vemos de lejos se ve todo muy armonioso. Es cuando empezamos a acercarnos, cuando vemos que nos separan un montón de cosas. Pero en realidad deberíamos sentirnos que todos pertenecemos a la misma especie humana. Entonces, con esta imagen que es muy antigua, que por fin nos permitió salir de lo pequeño que éramos y vernos en esto que somos. Es también desde donde una geóloga les viene a hablar. O sea, estoy en una sesión que es volver al universo. Porque esta es nuestra nave en el universo, la Tierra. Entonces, mi historia de hoy es con respecto a algo que... Ah, vine con mi súper amigo meteorito. Esto, el privilegio de tener una roca que es más vieja que la Tierra. Es una roca que tiene 4.560 millones de años. Y es el momento donde podemos encontrar las claves para entender cómo se forman los planetas. Cómo llegó la vida. Cuál es la forma como se representa esta geología. Que además nosotros los chilenos tenemos muy incorporada con tanto terremoto, tanto volcanismo. Nuestra economía se basa en eso. Entonces, hoy yo les vengo a contar algo de otro tipo de rocas. Rocas extraterrestres que caen en todo el mundo. Pero que nosotros somos muy afortunados de tener una gran concentración. Así que, si es que la tecnología me acompaña. Bueno, yo actualmente soy la curadora del Repositorio Nacional de Meteoritos en CERNA-GEOMIN. Pero he estado trabajando durante todos estos años con un montón de gente y grupos, principalmente de astrónomos, en el Instituto Milenio Astrofísica, en el Centro de Astroingeniería. Y además soy la vicepresidenta de la Sociedad Geológica, que tiene como esta gran labor de difundir las ciencias de la Tierra hacia nuestro país. Pero lo primero que se me viene a la mente, sobre todo que ayer salió una noticia que a lo mejor alguno de ustedes la vio, es ¿qué es eso que vieron en el cielo? Pero casi todos dicen, mire, vimos un meteorito por la luz que ocurre. Entonces, lo primero que quiero hablar son de los conceptos que involucran esto. Entonces, arriba vemos un asteroide, que es esta materia remanente de la formación del sistema solar, que quedaron entonces entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Están, de alguna forma, constreñidos a rotar alrededor del Sol. Entre medio, en el espacio interplanetario, tenemos a veces material que se desprende de esto, ya sea por tirones gravitacionales o fragmentos, choques, etc. Y le vamos a llamar meteoroide, mientras está volando en el espacio. Ahora, cuando uno de esos pedacitos de material asteroidal entra a la atmósfera de la Tierra, entonces se enciende. Y ese fenómeno, que vemos como una estrella fugaz, que uno pide deseos, generalmente es ese meteoroide chiquitito entrando, que llamamos meteoro, que en general siempre son muy pequeñitos, del tamaño de un grano de arena. Y solamente cuando son grandes, como el que salió en las noticias ayer, le llamamos entonces bólido o bola de fuego, que en inglés le llaman fireball. Y solo si ese pedazo, que es más grande, sobrevive el paso por la atmósfera, que hay una fricción muy grande, y llega a la Tierra y toca el suelo, a eso le llamamos meteorito. Entonces, cada vez que vean la estrella, va a ser un meteoro. Y solo cuando vayan al museo o tengan la suerte de encontrarse uno en el desierto, si es que van al desierto, va a ser un meteorito. Entonces, acá tenemos un video, que si mis amigos de atrás me lo ponen en play, muestra entonces lo que se llaman los fireballs. Ese es muy parecido a lo que vieron en Estados Unidos hace poco. Esto ocurrió en Nueva York. Y generó, en este caso, un meteorito residual, que golpeó a un auto. El auto se hizo famoso, recorrió muchas ferias, y la señora se hizo rica, no por el meteorito, sino que por el auto que golpeó. Entonces, aquí está la trayectoria que siguió el fireball, y así es como quedó el auto, por el golpe que recibió. Así que, ahí existe una posibilidad de recibir, a lo mejor, un golpe de un meteorito, pero es muy baja. Entonces, solamente vamos a llamar meteorito al fragmento de roca asteroidal, que, o de otro cuerpo, que sobrevive su paso por la atmósfera y llega a la Tierra. Y lo que sabemos es que hay muchos, o sea, nos llega cientos de toneladas de material diariamente, pero solamente un 1% de ese material se puede recuperar como un meteorito. Entonces, tenemos muchos micrometeoritos probablemente en nuestro techo. Entonces, ¿dónde encontramos los meteoritos acá en la Tierra? En general, esa caída es aleatoria, entonces cae en toda la superficie. Muchos van a quedar sedimentados en los fondos marinos, pero donde se pueden acumular, esos son lugares donde hay restricción de agua líquida. Y esos son los desiertos. Y tenemos dos tipos de desiertos. Los desiertos calientes, como esos que están marcados en naranja en la pantalla. Ahí, si pueden ver, está el desierto de Atacama. Eso es como nosotros caminamos en el desierto. Ahí separados 10 metros más o menos uno de otro, buscando estas rocas. Hay otro tipo de desiertos que son muy buenos para encontrar meteoritos, que son los desiertos fríos de la Antártica. Y esos puntos azules que ven ahí son todos los lugares de búsqueda de las expediciones norteamericanas. Y los negros son otras expediciones que se hacen en el verano generalmente, en el largo verano de la Antártica. Y una vez nosotros logramos ir a la última base que tiene Chile en Antártica, que es Glacia Reunión, no pudimos encontrar meteoritos, pero alguna gente reportó de que otras expediciones habían encontrado. Así que es algo que a lo mejor a futuro vamos a poder hacer. Hay una foto de cuando fuimos a buscar meteoritos y no encontramos. ¿Cómo se ven en terreno? Bueno, aquí, si pueden ver, es una roca que generalmente la gente que dice ¡Oh, encontré un meteorito! Me trae cosas negras. Si ven, es más café que negro. Aquí en la foto se puede ver, eso que se ve negro es la corteza de fusión, que es producto de cuando pasan por la atmósfera y se funde un milímetro de la capita superior y que hace que los podamos reconocer porque tienen texturas más suaves. Como ven, teníamos uno grande, uno chiquitito, que eso es cuando ya uno tiene el ojo muy afinado, y esa es una talla más o menos común de encontrar en el desierto. Esos gigantes que generalmente la gente ve son muy escasos. No es muy común encontrarse esos meteoritos tan grandes. Y además, el desierto les ha hecho muchas cosas. El meteorito, acuérdense, que se formó fuera de la atmósfera terrestre, sin oxígeno. Entonces, cuando llega es casi como poner una bicicleta al intemperie con mucha lluvia. Es muy reactivo al oxígeno, sobre todo si hay agua. Entonces, empiezan rápidamente los minerales a transformarse en óxidos de hierro. Y así lucen los que nosotros habitualmente encontramos. Entonces, ¿de qué es lo que nosotros, cuando recuperamos, de qué está conformado ese flujo? Si vemos de toda la estadística que existe en el mundo, hay solamente un 2% de meteoritos que la gente los ve pasar y después los encuentra. Y eso en general ocurre en los lugares donde están densamente poblados. No es el caso de nuestro país. Todavía no tenemos un meteorito caído. En general, yo creo, los ven y caen al mar o caen en Argentina. Pero, entonces, la mayor parte de la estadística es producto de estos que encontramos sin saber cuándo cayeron, ni de dónde vienen, ni nada. Es como, de alguna forma, una información incierta. De esos hallazgos, que le llamamos, la mayoría corresponde de estas expediciones que se hacen en la Antártica. 68% de esos meteoritos, entonces, corresponden a esas expediciones, los que se pueden recolectar en Antártica, que además traen, como es el mecanismo en el cual se concentran ahí, es producto del movimiento del hielo. Y eso hace, entonces, que ellos vayan a un solo lugar y encuentren muchos tipos diferentes de meteoritos. Que no es lo mismo cuando vamos al desierto de Atacama, en que está en la posición in situ donde cayeron. Entonces, dentro de lo que son las composiciones típicas, son los meteoritos que le llamamos rocosos, los stony meteorites, que son de silicatos, como los que encontramos en las rocas graníticas o en las rocas volcánicas, o en rocas que son más máficas, que tienen más contenido de minerales pesados. Y, entonces, es el 97% el flujo que tenemos. Dentro de esos, entonces, el 87% corresponde a un tipo específico que se llama condrito, que es una de las cosas más primitivas que tenemos. Y luego, los acondritos, que es una versión más evolucionada de los condritos que son lo más primitivo, que lo vamos a ver. Solamente un 2% corresponden a lo que son solo de hierro y que corresponde a lo que la gente tiene en su cabeza como meteorito. Siempre cuando uno dice unos meteoritos, la gente se imagina esos que tienen muchos regmaglifos y formas extrañas. Pero, en realidad, esos son los mínimos y lo que más tenemos son rocas que se parecen más a rocas terrestres, como esta. Y, finalmente, tenemos esos que son una rareza, que sería como si nosotros fuéramos capaces de bajar al, no sé, inventar una máquina y bajar a la interfaz entre el manto y el núcleo, donde podríamos, entonces, ver esta extraña mezcla de silicatos grandes como son los olivinos, que son esos verdecitos que se ven ahí, en una masa que es de metal. Y esos son los mesosideritos, que son solamente un por ciento y que acá en Chile tenemos uno muy bonito que se llama Imilac, que se los voy a mostrar después. De esos condritos, que son la mayoría, además se subdividen en muchos grupos de tipos de condritos. Y el más típico le pusieron condritos ordinarios porque eran muy ordinarios. O sea, siempre los encontraban en las colecciones. Y el 12% corresponde a otros, incluidos los condritos carbonáceos, que son las claves, los meteoritos más importantes para estudiar procesos tempranos de la formación del sistema solar y también del origen de la vida. Si ven, acá está toda la clasificación que se hace con meteoritos. La más grande es, obviamente, en los meteoritos de las rocas que nunca alcanzaron temperaturas altas y, por lo tanto, preservan exactamente sus composiciones cuando se originaron al inicio del sistema solar, que incluye entonces las condritos, y los meteoritos diferenciados que entraron a ser parte de cuerpos parentales que se diferenciaron, o sea, que llegaron a temperaturas que generaron fusión, hicieron que ese material se separara y generara entonces diferentes tipos de meteoritos. Entre esos tenemos incluso meteoritos marcianos que ya son de la corteza de un planeta o los meteoritos lunares que también son de la corteza de la luna y que llegan a nosotros producto de impactos que hacen que vuelen esos pedacitos de roca y quedan gravitando un tiempo y después caigan. Mi especialidad ha sido justamente con lo que es más fácil de encontrar en el desierto, que son los condritos. Entonces, este es el tipo de material que es el más antiguo al que podemos acceder acá en la Tierra. Tiene algunos de sus minerales, esas cosas blancas que se apuntan ahí, se llaman inclusiones calcoalumínicas y son el material que primero se formó cuando se estaba condensando la nebulosa solar y que tienen 4.568 millones de años. Eso es cuando los cortamos y los llevamos a un microscopio. Se puede ver este tipo de estructuras que son únicas. En cualquier roca de la Tierra no van a encontrar algo así, que son estas esferas de silicatos de hierro y magnesio. En este caso es un cóndrulo, que así le llamamos, cóndrulo de olivino, que tiene pegado otro cóndrulo, como la mitad de un cóndrulo, y que nos hablan entonces de que en algún momento esto fue una gotita de fundido que cristalizó como una esfera, que está rodeada de un material que es de otra composición y que nos hace entonces estudiar a través de las texturas los procesos que pueden explicar que una roca se haya formado así. Lo extraño también que encontramos en estos meteoritos, si esto se imaginan fuera un ocular de un microscopio, es que vamos a tener materiales que son de baja temperatura, como la matriz, que está en todo ese material café, que es como donde están embebidos todos los materiales, los cóndrulos, que son este material de alta temperatura, hierro níquel metálico, que eso no lo encontramos acá en la Tierra, un sulfuro de hierro que se conoce como troilita, que su análogo sería la ferrocilita acá en la Tierra, y estas inclusiones calcoalumínicas. Eso es cuando estamos mirando en un microscopio. Tendríamos que ocupar otro tipo de técnicas más avanzadas como para ver cosas que están dentro de la matriz, que incluyen nanodiamantes, que son elementos que quedaron desde la explosión de la supernova que creó, el polvo que se juntó en la nebulosa, y otros tipos de materiales que incluyen moléculas orgánicas. Entonces, tenemos una anomalía en términos de que material de alta temperatura convive con material de baja temperatura. Y si tomamos entonces los análisis químicos puntuales, vamos a tener una heterogeneidad de composiciones químicas, pero si molemos un pedacito del meteorito, un pedacito de acá y un pedacito de acá, que incluye todos los elementos, las composiciones van a ser las mismas. ¿De dónde vienen los meteoritos? Yo ya les adelanté un poco que tenemos este gran cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, que es el material que no entró a entidades planetarias, producto de que Júpiter creció y de alguna forma generó ahí el tirón gravitacional como para lo que se estuviera cretando no lograra pegarse, sino que rápidamente volvía a separarse. Esa es una mirada en planta de lo que es el cinturón principal de asteroides y además otros asteroides que también están alrededor del Sol, pero con órbitas distintas, como los Near Earth Asteroids, que cruzan las órbitas de los planetas interiores, muchos del amor, los Apolos, etc. Y además tenemos estos meteoritos que pueden venir de las cortezas de planetas diferenciados como Marte y la Luna. Ahora, hay un asteroide que se llama Millarca, que está en la mitad del cinturón de asteroides y que esperamos que nunca salga de su órbita para que venga a impactarla en la Tierra. Así son los asteroides. Con las misiones hemos ido aprendiendo más acerca de ese material, de que es un material que tiene cierta complejidad, que los impactos han sido todo un proceso, quizás el proceso geológico más importante en el sistema solar. Acá en la Tierra es difícil verlo porque los océanos lo cubren todo y además la tectónica de placa recicla la corteza. Entonces no podemos tener... Dicen, ah, sí, tenemos muchos cráteres. Ahí voy a mostrar un... Pero cuando esos meteoroides son grandes y se encuentran con la Tierra, entonces eso que nosotros decimos, qué bonito, voy a pedir un deseo, es mejor decir, ojalá que no nos extingamos, porque pueden entonces generar impactos con... Ahí voy a necesitar el video en el segundo 13, por favor. Esto es algo que yo creo que ustedes recuerdan, que es en Rusia, el 2013, en febrero, cuando, bueno, los rusos, no sé por qué, andan todos con cámaras en los autos. Entonces era primera vez que se logró tomar fotos de diferentes ángulos del meteoro y meteorito, el evento de Chelyabins, como se llamó. No sé si estaban... Ahí está. Miren cómo entra la luminosidad, esa es más o menos como las 8 o 9 de la mañana. Ahí se fragmenta, se dan cuenta que se fragmenta y de ahí cae. Y esto no es la primera vez que pasaba algo en Rusia. Anteriormente, en 1908, algo inexplicable ocurrió en el norte de Europa y todo. Tuvieron una noche iluminada, se sintió incluso en los sismógrafos un golpe muy fuerte de algo que luego de muchas semanas llegaron al punto en Tunguska, en Siberia, y encontraron una devastación de árboles completamente radiales a un lugar que se supuso que había sido una explosión que no quemó, o sea, generó un poco de incendio, pero no generó ni un cráter de impacto ni nada. Cuando uno no encuentra mucha evidencia, la imaginación se dispara a cualquier lado y las teorías fueron desde un pedazo de antimateria, un pedazo de cometa, tecnología extraterrestre. Una vez alguien levantó la mano en la conferencia y me dijo no, eran experimentos de Tesla. Bueno, hace muy poco, o sea, no hace muy poco, pero hace unos años recientes, las técnicas permitieron medir lo que estaba en muy bajas proporciones como para determinar de qué naturaleza había sido esa explosión y se determinó que había sido un condrito ordinario, que es lo típico que les contaba, que caía, y se pudo tener en mente de que estos eventos ocurren cada día, tienen una recurrencia y que si es que esto hubiera ocurrido en un lugar poblado, no sé, si hubiera entrado una hora antes, hubiera probablemente impactado un lugar muy densamente poblado. Entonces, corresponden también a un tipo de riesgo geoastronómico y, bueno, ustedes todos saben, yo creo, que cuando son muy grandes y son ya de tamaños kilométricos, entonces ese encuentro con la Tierra puede ser de verdad devastador, como lo que ocurrió en la península de Yucatán hace 65 millones de años atrás, donde entonces un asteroide más o menos de 15 kilómetros de diámetro impactó en este sector y generó, no solamente por el impacto, la liberación esa de gran energía, además en sectores donde había muchos carbonatos que liberaron esos carbonatos a la atmósfera, se generó un invierno nuclear y muchas de las especies de la Tierra desaparecieron, no solamente los dinosaurios. 75% de toda la biomasa fue destruida en los siguientes meses del impacto producto de esa colisión, pero todo eso que suena terrible, ah, no quiere, no quiere, ahí, lo que suena terrible para los dinosaurios fue la bendición para los mamíferos, entonces a la larga no hay nada que sea bueno o malo en la naturaleza, es lo que es y se ve favorecido el que se ve favorecido, así que aprovechen su vida en la Tierra mientras duren. Yuhu, ah, bueno, y aquí entonces ven la distribución de los que son los cráteres probados, o sea, que ha habido un estudio de por medio y han encontrado muestras que verifican que son meteoritos los que los provocaron, porque no basta solamente en la estructura circular, a mí me llegan del orden de, no sé, como unos 50 solicitudes de que tienen un meteorito al año, más o menos, creo que ha sido uno en 10 años que ha sido un meteorito, y muchos también de cráteres por cosas circulares. Entonces, este es el cráter que hay en Chile, el cráter Monturaki, es un cráter que es muy bonito, tiene casi 600 mil años, está localizado cerca de una comunidad tacameña que es la de Peine, al sur del Salar de Atacama, y se determinó que el impactor había sido uno de los tipos de hierro, un tipo de hierro octeadrita 1AB, pero, lamentablemente, mucha gente no sabe que esto es un cráter de impacto, y entran y se meten y están degradando mucho el cráter, ahí eso, el Dakar, no al Dakar, no sé, seis camionetas adentro del cráter, tienen todo eso lleno de caminos, y la idea actualmente es proteger esto con la comunidad de Peine. Entonces, ahí está la comunidad de Peine en completo, yendo al cráter, haciendo un pago a la tierra, porque es súper importante trabajar con las comunidades y trabajar en pasar esta información que lo dice un científico, pero en realidad tiene que llegar a todos. Bueno, como les decía, cada día entonces entran muchas toneladas de material, la mayoría en tamaño polvo, y que va a generar micrometeoritos, y eso que van a encontrar en sus techos. Cada un año va a entrar algo que tiene una decena de metros, que puede generar entonces una bola de fuego, y puede generar entonces un posible meteorito. Cada 2.000 años más o menos va a tener del orden de sus buenos decenas de metros y va a poder generar un daño local, lo que se puede decir que va a dañar si cae en una ciudad a la localidad. Y ya cada 100 millones de años vamos a tener entonces extinciones masivas, y ahí sí puede generar una extinción completa y puede destruir a alguno de nosotros. La importancia que tiene estudiarlos tiene que ver con que podemos entonces entender cómo se configuró nuestro sistema solar, y eso, que es la clave de interpretación para lo que presentaron mis colegas, para entender cómo se formaron los otros sistemas solares. Entonces, tenemos que los meteoritos de alguna forma registran diferentes momentos de la creación inicial, de la generación del disco protoplanetario, que es lo que está estudiando ALMA en estos días, de la generación de los primeros planetesimales, con esta generación de estos meteoritos que son los más primitivos, y ya las entidades planetarias que generan la diferenciación, que es un proceso dramático en la formación de un planeta, que es que genere corteza, manto y núcleo. Y también tenemos meteoritos para eso. Ese modelo, que es nuestro sistema solar, de alguna forma rigió nuestras mentes por mucho tiempo, diciendo, ah, es obvio pensar que los planetas chicos, terrestres, densos, van a formarse más cerca del sol, donde hay más alta temperatura, o sea, guiados por un criterio de gradiente térmico, y que los más gaseosos, fríos, etcétera, y más grandes, estén más alejados del sol. Y ese fue, de alguna forma, el modelo que nos rigió por mucho tiempo, aunque los meteoritos siempre decían, qué extraño encontrar cosas de una temperatura mezclados con otra. pero, a la luz de los nuevos descubrimientos, estos nuevos sistemas planetarios, en que nos mostraron que había gigantes glaseosos cerca de estrellas, entonces dijimos, parece que el modelo lo entendíamos, o sea, todo geocéntrico. Y eso sumado a esta evidencia que viene de los meteoritos, hizo entonces generar nuevos modelos, en los cuales se incluyó la migración planetaria. Y con eso podemos entonces explicar esa mezcla radial que se genera producto de ese movimiento para mezclar el material refractario con el volátil. Entonces, la importancia que además tienen los condritos carbonáceos es que de alguna forma ingresaron ese material volátil y con moléculas orgánicas en un momento temprano de la formación de la Tierra. ¿Qué puede haber sido entonces la base para generar la primera vida? Ahí, la primera vida. Y lo que ha pasado en Chile tiene que ver con que tuvimos como un inicio de oro en el inicio de las exploraciones, los naturalistas que vinieron a Chile. Estos meteoritos fueron encontrados muy temprano, en 1800 y algo antes de eso. Ese es el libro que escribe Ignacio Domeico donde se refiere al descubrimiento de este mesosiderito llamado Vaca Muerta que está en todas las colecciones del mundo excepto en Chile. Y Rudolfo Filippi que además se refiere a esta palacita que es este tipo de meteorito muy raro que es Imilac. Y a este año, 2016, supimos que habían hecho un nuevo descubrimiento de Vaca Muerta, nadie se enteró, se lo llevaron a Europa, lo filetearon y lo vendieron. Entonces, uno dice, ¿esto de verdad uno quiere que pase? Las principales colecciones no privadas han sido en estos museos, pero no ha habido buena preservación, no ha habido curadores y no se ha hecho investigación, algunos han sido robados o han sido completamente extraviados. Y la mejor colección es una colección privada que están los que han ido a San Pedro de Atacama que es el Museo del Meteorito. Esa es como la evolución de las expediciones que hemos estado haciendo en Chile que si ven partió encontrando tres meteoritos por el mismo día de trabajo y que en la última si ven en 2017 logramos encontrar 600 meteoritos. Esa es la última expedición que además contó por primera vez con gente de Chile. Siempre fueron expediciones internacionales en las cuales yo iba de representante, pero esta vez pudimos contar con gente chilena trabajando. Ahí les muestro las áreas de búsqueda, nos queda todavía mucho por recorrer, necesitamos más gente joven que les interese estudiar meteoritos para poder abarcar más tiempo. Acá está el proceso que hacemos después que vamos a terreno, ahí están las muestras para entrar al laboratorio, así se ven bajo el microscopio. Y la colección actualmente está ubicada en el laboratorio de Cermagio Min y la colección ya con el número que tenemos, más de 1.100 y algo al día de hoy, ya se está apareciendo la estadística a la estadística mundial. algunas cosas importantes y esto es un poco por qué estoy acá, es que dentro de lo que descubrimos fue que las superficies del desierto de Atacama tenían las concentraciones más altas de meteoritos por kilómetro cuadrado, del orden de 150 meteoritos por kilómetro cuadrado, distinto, a diferencia de otros desiertos que son del orden de menos de 1 por kilómetro cuadrado. Y eso nos puso en los ojos de toda la gente y todos los que iban a buscar meteoritos al norte de África empezaron a decir sería mejor cambiar de target. Entonces, las otras cosas que hemos estado descubriendo son nuevos tipos de meteoritos, este en particular que se llama el Medano 301, que era un meteorito horrible cuando lo encontramos en terreno. Esto es una maravilla al lado de lo que encontramos ahí. Pero, entonces, uno dice no hay que despreciar nada porque de verdad no sabemos qué puede traer una de estas rocas. Y es que formó, o sea, si es que nosotros le hicimos la química y pudimos ver que exploteaba en un lugar distinto y con eso poder formar un nuevo grupo de meteoritos. Entonces, eso está haciendo ciencia que hacemos desde el desierto de Atacama, desde Chile. Entonces, lo que viene ahora es evitar la salida de este material sin control, que es muy importante, como hacer una legislación para protegerlos, para normarlo. Eso se trató de hacer el año pasado, pero sin mucho eco porque nadie conoce la realidad de los meteoritos actualmente. Lo siguiente es eso, que es el patrimonio geológico, reconocerlo como eso, nos lleva también a pensar en qué otros patrimonios geológicos tenemos en Chile que deberíamos pensarlo porque son el sustento de todo el resto, de la biodiversidad, de los ecosistemas y todo eso. Son una relación absoluta con el sustrato. Y estos son algunos de los lugares que se han definido desde la sociedad geológica para ir definiendo estos lugares que uno debería preservarlos para las siguientes generaciones, para estudios científicos, etc. Lo otro, ya para terminar, se quedó pegado. es la forma que estos meteoritos que tengo en la mano son material que por estar en la Tierra ha perdido parte de la información inicial y entonces está contaminado con lo terrestre. Entonces, lo que necesitamos es generar un propio sistema de monitoreo para ver cuando cae en fresco, por ejemplo, esto que vieron en Estados Unidos, poder verlo, calcular la trayectoria y poder recoger un meteorito fresco. Entonces, ese es el proyecto Chacana, Chilean Old Sky Camera Network for Astrogeoscience, que pretende cubrir parte de todo Chile, partiendo por el norte de Chile y entonces tener visión de estos meteoros y poder calcular entonces sus trayectorias. finalmente crear una cultura, una nueva cultura con respecto a este tipo de ciencias, ciencias planetarias y meteoríticas en Chile, para lo cual hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo y entonces generar este link entre la astronomía y la geología para poder crecer desde acá. Muchas gracias. Agradecemos a Millarca Valenzuela, geóloga, experta en meteoritos. Muchas gracias también a Jeremy Casting y John Carpenter por haber sido parte de esta sesión Volver al Universo.